Bienvenidos una vez más a otra nueva edición de Enrolando con Sushi Time, hoy en su novena edición. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Sushi Time Orlando, y seguirnos en nuestras páginas de Instagram, Sushi Time-Orlando. Damos las gracias a todos nuestros colaboradores, como siempre, Marbelín, MG Fotografía, Sugar Brown USA, Valca 07, Glamish Estampado y El Toque Sabor Venezolano. El día de hoy vamos a hacer una preparación dando honor al ceviche, ya que hoy se celebra el Día Mundial del Ceviche. Pero vamos a hacer una pequeña variación que a ustedes les va a encantar, un tartar de salmón y tuna. Nos vemos a continuación. Bienvenidos una vez más, señores, en Enrolando con Sushi Time. Gracias a todas las personas que se están conectando en este momento. Estamos en nuestra novena edición, sí, señores, después de tres largos meses llegamos a nuestra novena edición. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial porque él es un creador que llegó a este país y se ha sobrepuesto de las adversidades y empezó a crear eso que dicen el concepto único. Este señor, bueno, se dedica a la fabricación y personalización de sombreros. Yo no sé si hay algo para mí el día de hoy, pero yo traje mi gorrita como siempre. Pero vamos, sin más preámbula, darle un aplauso a nuestro invitado de hoy. ¡Oh, caramba! Parece que hoy no voy a usar gorra. Hoy no vas a usar gorra, hermano. Claro que no. Gracias, gracias. Aquí tengo tu sombrero. Espero que lo disfrutes, hecho solo y exclusivamente para ti. Mira, vamos aquí a la cámara. Vamos aquí a la cámara, miren esto. Totalmente personalizado por Sushi Time. Bueno, ¿qué te puedo decir, Wender? Yo siempre veo tus creaciones y me parece que... Perfecto. Está hecho a la medida, para que sepan. Hecho a la medida. Un saludo a todos por allá. Aquí, brother, el sombrero representa muchas cosas. Eso es correcto. Pero yo quiero que tú me expliques en qué piensa Wender cuando va a ser un sombrero para... En este momento. ¿Por qué? Cuando tú me dijiste, yo voy a crear algo para ti. Pero, ¿en qué pensaste cuál sería esa tonalidad o qué sería lo ideal que representara en esa persona lo que ibas a elaborar? Bueno, al momento de la creación de un sombrero, yo siempre me pongo de acuerdo, siempre estudio a la persona. En este caso, la mayoría de las personas que me escriben por las redes, yo trato de seguirla. Veo lo que más le gusta, veo lo que le apasiona y me dejo guiar por allí. En tu caso, pues, está más que decir lo que te representa, lo que te gusta y tu emprendimiento que es excelente. Y dije, bueno, a él hay que ponerle un color que va con lo que él usa y el negro sushi time. Tienes color negro, era el sombrero que te representaba y los pines son únicos. O sea, tenía que ver el sushi, tenía que ver el postre y la pluma luciera con los colores que en este caso tiene tu pines. Excelente, excelente. Wender, hay muchas personas que dicen, bueno, a lo mejor el pana tiene rato en esto, tiene rato creando, desarrollando el arte. Y es como muchísimos de los emprendedores que están en este país, que llegan con otra personalidad y aquí, entonces, eso es lo que yo soy. O definitivamente lo tenía y no lo había plasmado. No lo explota. ¿Te pasó igual? No, realmente, o quizás estaba oculto y tú no lo notas. Yo uso sombreros desde hace muchísimo tiempo, no solo sombreros, sino también gorra, cángul, muchas cosas. Pero aquí, cuando llegué a este país, desde hace aproximadamente como un año y medio, fue que descubrí que tenía el don de un sombrero común, transformarlo en algo único, como tú lo dijiste. Ajá. Eso nació, ¿cómo? O sea, dijiste, bueno, ¿será que voy a empezar a colocarle un pincito aquí? O alguien te dijo, este sombrero que tienes ahorita me parece bonito, ¿cómo lo hiciste? Y tú dijiste, creo que voy a empezar a crear para alguien. Bueno, fue una fusión de todo lo que tú dices. Y te tengo el cuento perfecto porque así ocurrió. Yo he cargado un sombrero marrón, recuerdo un día que estaba en el downtown de Universal. Y entro al hard rock que está ahí porque me apasiona el hard rock y veo una guitarra, ¿no? Marrón, un pin. Y me quito el sombrero un momento y veo el pin y veo el sombrero. Lo compré y me lo llevé a mi casa, ¿no? Cuando llegué a mi casa lo puse y me gustó cómo se vio. Monté una foto con el sombrero y mucha gente, pues, ya ahí empezó la inquietud. Ahí empezó la inquietud y ¿qué lo hace? Entonces ya no había pluma, entonces, bueno, voy a ponerle una pluma al pin. Y entonces se fue desarrollando de una manera que era para mí, pero la gente me preguntaba. Pero no lo haces para vender. No me puedes hacer uno. Bueno, ¿y qué dijiste tú? Claro, vamos a... ¡Zúmbele! Le dije zúmbele, claro que sí. Y empecé a diseñar, a hacer, a buscar, a aprender la importancia. Es decir, como tú dijiste al principio, el sombrero tiene demasiado significado en todas las culturas. Desde el que era campesino, el que era esclavo, hasta la alta alcunia francesa de Inglaterra. O sea, el sombrero tiene en cada indiosincrasia de cada país un concepto, un nombre, algo que identifica... Sí, bueno, yo a partir de ahora soy un suchero muy elegante. Me define el sombrero que estoy usando. Te agradezco que hayas aceptado la invitación de nosotros y que sea esto una vitrina para tu producto, ya que hemos venido desarrollando esto a manera de que cada una de las personas que nos siguen por todas las redes sociales, a través de los encuentros que tenemos, nos conozcan. Nos conozcan y sepan que estamos aquí, que estamos trabajando, que a qué nos estamos dedicando. No simplemente es la persona que es el día a día, sino que también somos emprendedores. Es una palabra que está bien de moda. A veces me parece tan repetitiva el tema de emprendedor, emprendedor, emprendedor. Pero digamos que somos luchadores. Yo más que emprendedor me considero luchador porque hemos venido a luchar a este país y mantenernos. Hablábamos detrás de cámaras que no es fácil llegar. O sea, el difícil es mantenerse. Mantenerse. Porque hay mucha competencia. Claro. Hay que desarrollar algo que sea único. Que las personas te busquen porque les llama la atención tu trabajo. Claro, claro. Eso es un trabajo que tenemos. Cada uno. Y cada día. Cada día hay que hacerlo. Y que lo importante es que de esto no vivimos. O sea, esto es algo que nos apasiona y le dedicamos tiempo, pero tras de todo esto nosotros tenemos otros trabajos que no tienen nada que ver con lo que hacemos con esto. Por eso yo le digo la palabra luchador. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Porque estamos enfrente de la cámara y estamos detrás de la cámara y hacemos 10.000 cosas más. 10.000 cosas más. Eso es lo que nos caracteriza. Y como venezolanos, damos gracias también a todas estas personas de otras nacionalidades, los puertorriqueños, los dominicanos, los mexicanos. Que cada día forman parte de esta sociedad, de este grupo que nosotros llegamos también a conformar. Llegamos nuevos prácticamente a un grupo ya establecido. Pero nos hemos ganado ese puesto dentro de esta sociedad que es tan competitiva. Sí. ¿Cómo te ha ido en este renglón con nuestros paisanos, nuestros amigos dominicanos, puertorriqueños? Hermano, realmente, si te digo la verdad, son mis mejores clientes. O sea, es increíble que la comunidad dominicana, si hay alguien dominicano por acá conectado, o por acá, o por acá, le quiero agradecer enormemente porque son ellos la comunidad que más pedidos hacen. O sea, empecé con quizá un sombrero allá, envíame cuatro, envíame seis, envíame cinco, dominicanos, puertorriqueños. Digamos que más allá de un pedido, son los que le dan valor a tu trabajo, valor a tus creaciones. Es correcto. Que tú sientes que lo que estás haciendo, pues sí, gusta. Gusta. Y cada día vas creciendo un poco más. Y que con una publicación tú te das cuenta que te escriben y te dicen, oye, mira, me gusta tu trabajo, ¿dónde estás tú? No, yo estoy en Orlando. Bueno, yo estoy en Pensilvania o yo estoy en Houston. Pero yo creo que tú me lo hagas llegar. Puede, claro que sí. Y allá llega el sombrero y la satisfacción de que cuando abre su caja dice, guau, esto es increíble. Es como cuando lo vi en la foto. No es que me mentiste o me engañaste, que ocurre muchas veces. Hay una lucha constante del día a día que yo la tengo. Y yo no sé si tú la tienes, pero cuando yo te digo cocina, ¿en qué tú piensas? A mí me encanta la cocina. En este caso, yo soy cocinero y me encanta la cocina. Y se me vienen tantas cosas a la mente cuando me dices cocina, uno viaja. Tú, pues, ¿qué puedo decir de ti? Pues, eso es tu día a día. Ese es mi día a día. Cuando te digo sabores, ¿en qué piensas? Guau, me encanta. ¿Sabor? ¿Qué sabor se te viene a la mente? Dulce. Dulce. Ajá. Bueno, aquí tenemos un dulce de chuca brown, pero me gusta más la salsa. Textura, textura. Me gusta, no suave, me gusta más que se quede, grumosa. El plátano, ¿cómo te gusta? No me gusta. No, no, de verdad, no me gusta la tajada ni el plátano sancoachado. No me gusta. ¿Verde? Sí, para los patacones. Para los patacones. Ok. En el rol, ¿te gusta el plátano adentro o afuera? Afuera, en el topping. Es bueno, esa es buena elección. ¿Hay gente que le gusta el plátano adentro? ¿Del rol? Exacto. Ah, ok. Estamos hablando del rol. A lo mejor como topping que si lo quieres quitar. Claro, si no te gusta, pues tú se lo retiras. Pero cuando lo tienes adentro no te lo saca nadie. No, ya te voy. No, ya te lo tienes que comer. No, ya te lo tienes que comer. Bueno, mira, llevo la hora de enrolando con sushi time, pero normalmente nosotros enrolamos. Ok. Pero el día de hoy es un caso un poquito más... Diferente. Más distinto porque hoy se celebra el Día Internacional del Ceviche. Oh, wow. Nosotros vamos a hacer un tartar. El tartar no básicamente tiene, es a base de ceviche, pero sí preparé una salsa acevichada con base de parchita. Wow. Esto va a ser una fusión que al paladar y se va a contrastar mucho con lo que tú me acabas de decir porque tiene toda esa mezcla de sabores y la textura va a ser algo parecido a lo que tú me describiste anteriormente. Ok. Yo por aquí tengo mi... Vamos a darnos las manos un segundo. Ok. Para... Que vamos a aprender algo nuevo. Para comenzar. Exacto. Yo te voy a dar... Señores, el toque se unió. Saludos a mi pana el toque, como siempre, al día con nosotros. Por aquí yo tengo mi atuncito. Esto es un atuncito que está bien fresco. El color se ve. Sí. Y tenemos un salmoncito también bien fresco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como tú eres cocinero, tú lo vas a cortar en cubitos. Ok. Lo vas a cortar en cubitos y lo vamos a ir colocando en este recipiente. Perfecto. Señores, hoy la cocina me la están robando. El señor vino preparado para cocinar, por lo que yo estoy muy agradecido porque yo tengo que cocinar siempre para todos. En este caso van a cocinar para mí. Esta es la mejor parte. Esta es la mejor parte. Yo por aquí tengo un aguacate que lo voy a ir sacando. Voy a ir sacando este aguacate aquí. Ceviche con salmón rojo. No es un ceviche. No es un ceviche. Es un tartar. Un tartar. Lo que pasa es que vamos a colocarle una salsa acevichada. Ok. Para describir lo que es el día de hoy. Perfecto. Estamos hablando del día mundial del ceviche. Día mundial del ceviche. Vamos a colocarlo aquí de dentro. Hoy hay fiesta en Perú. Hoy hay fiesta en Perú. Hoy hay fiesta en Perú. Yo tengo aquí esta salsa. Es una salsa ponzu o ponzu sauce. ¿Francés? No. Esta es japonesa. Vamos a marinar nuestra tuna y nuestro salmón con esta salsa. Vamos a dar un poquito. ¿Qué contiene la salsa? Mira, la salsa tiene naranja, jugo de naranja, jugo de limón. Tiene el caobuchi que son hojuelas de salmón tostado. Ok. Y algas marinas. Es una fusión bastante... Que permite cocinar el pescado. Es correcto. O sea, no... Recuerda que en el... En el ceviche. Sí. En el ceviche se cocina con el limón. Ya. Aquí no lo vamos a cocinar, sino que lo vamos a marinar. Perfecto. Simplemente el sabor de la salsa nos va a dar ese brillo al momento de terminar. Sí. El olor es increíble. Wow. Ahí te pega. Aquí vamos a cortar un poquito de cebollín fresco. Mientras yo voy a conseguir aquí un platico para emplatar. Esto es bien sencillo aquí, rapidito. Y esta salsa que tenemos aquí es de cangrejo. Es una salsa de cangrejo. ¿Es picante? No. No. Nada picante. Ok. Nada picante. Simplemente nos va a dar... Vamos a ponerle más verde que blanco. Ok. Más verde que blanco. Sí. Ok. El de aquel lado. El que manda. ¿Qué es la diferencia? El más verde que blanco. Este sí te va a picar un poquito más. Esto te va a dar el aroma. No. Vamos a usar nada más el verde. El verde. Ok. Sí. Vamos a usar nada más el verde. Correcto. Vamos a colocárselo. Como les decía anteriormente, aquí tenemos una salsa a base de parchita y ají amarillo. Y un toque de mostaza. ¿Lo coloco? Sí. Lo colocamos acá. Le damos un poquito... No, pero el olor está... No, pero el olor está... Chacho. Está bien bueno, ¿sí? Ah, bueno. Vamos a colocar nuestro... Nuestra salsa aquí en el fondo. Y con esta cucharita vamos a ir presentando aquí. Así. Es sencillo y rápido, ¿eh? Sí. Vamos a ir presentando aquí. ¿Cómo vamos a finalizar? Si quieres poner un poquito más, vamos a buscar aquí adicionalmente. Sí. Ajú. Tengo... Vamos a hacer una fusión de colores. Una fusión de colores y sabores. Perfecto. ¿Qué es esto? Caviar. 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 Ok. Pero esto es un ikura. Esto es el huevito del salmón. Del salmón, perfecto. Ajá. Entonces vamos a colocar encima. Guau. Y este es de pez capellín. Es un caviar más fino. Más fino, se ve. Y lo vamos a colocar aquí. ¿Qué dice mi gente por ahí? Todos están viendo lo que está pasando. Esto está aquí. El olor me tiene... ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Mira. Aquí vamos a hacer algo... Un poquito... Eh... Osado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a flamear... Ajá. El aguacate. El aguacate. El aguacate. Listo. Y para terminar... Ajá. Vamos a colocar un poquito de semillas... De jonjolí. De sésame. De sésame. De sésame. Lo conocemos como jonjolí. Como jonjolí. En Venezuela. Ajá. Son semillitas de sésame. Guau. Y... Nuestro plato... Ya... Está terminado. ¿Qué tal? Guau. Espectacular. Solo falta probar ¿verdad? Yo pensé que no iba a llegar este momento. El de probar. Espectacular. Este... Esto es todo utilería. Esto nada se come. Por eso es que esos colores son tan vivos. Ok. Porque no... No nos los podemos comer. Esto es solo utilería. Ajá. Así que el tiempo de comer no llegó. Lamentablemente no ha llegado. No, bueno. Vamos a dejarte aquí... Para que tú seas el... El catador oficial. Yo siempre digo que los invitados sean los catadores porque... A mí me toca la mejor parte. Lo que quedó. Es bastante. Esto me lo llevo también. Ah, no. Eh... Te reto un sushi de picaña. Me están retando por ahí. Bueno. Yo acepto, yo acepto. Usted me dice... Cuéntame del sabor, textura. Déjame un poquito aquí abajo que no probé la... 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 La salsa que está abajo. Déjame que... Déjame un poquito. Tienen que probar esto. Muchachos. Eso no va para público. Así que se quedaron atrás. Wow, man. Ya hicieron el churrasco roll más bueno. Dicen por ahí, Ale. Así que te quedaste de afuera. La semana pasada... El programa pasado hicimos churrasco roll. Nos están retando a un sushi de picaña. Así que... Ese ya rodó. Ese ya rodó. Necesito otro, 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 otro. Ale. Felicitaciones, Ale. Por tu... Por tu niño. Me tienes que invitar a la casa. Cocina buenísimo, Ale. Sí. Ese es mi compadre. Felicitaciones. Vamos a... Yo lo conozco también. Es tremenda persona. Mira, Ale. Eso va. Eso va. Yo te dije a ti hace mucho tiempo. Y vamos a hacer ese roll. Bueno, tú no viniste a prepararlo conmigo. Entonces yo tuve que hacerlo aquí. Hace... Hace dos semanas. Gracias a todos los que se están conectando ahí. No veo. Está un poquito lejos, pero... Gracias por estar conectado allí. Mira Wender. Ajá. Hay... Hay... Hay otras cosas que... Como dijimos anteriormente en las que te estás dedicando ahorita. Ajá. Te gustaría que... Que todas las personas que están de aquel lado... Yuli. Saludos. ¿Cómo estás? Todas las personas que están de aquel lado sepan que... ¿Cuáles son los otros proyectos que tiene Wender en este momento? Además del desarrollo de los sombreros, que es algo que va a seguir creciendo. Sí. Va a seguir creciendo porque... Yo te conozco. He visto cómo has evolucionado. Y sé que cada día más gente te está siguiendo porque le gusta lo que estás haciendo. Sí. Definitivamente le están dando un toque personal a... Valga la redundancia, a su persona. A su persona. Eso es correcto. Sí. Realmente Zúmbele no se queda solo en esto. Zúmbele... El sombrero es el inicio de todo esto. Son proyectos que... Que sí vienen. Lo estoy materializando y... No puedo hablar mucho de eso porque quiero que sea una sorpresa con lo que viene. Ahora con... No solo con sombrero. Viene una... El momento de Zúmbele que... Que es el que más he estado esperando y con el que quería iniciar. Pero sin darme cuenta, el momento me llegó con los sombreros. ¿Sí me entiendes? Pero... Este paso... Que... Que viene ahora... Yo sé que le va a gustar mucho. Sé que lo van a pedir. Sé que lo van a poder combinar con... No, no. Mira... Zúchitán siempre tiene primicias. Zúchitán tiene muchas primicias aquí. Cuando vino Eduardo, este... Hizo mención de ese nuevo tema que estaba por ahí por sonar. Ok. Cuando... Cuando vino Armando también. Ok. Entonces... Nosotros quisiéramos algo que fuera primicia hoy en Zúchitán. Y que... Estas personas que están conectadas ahorita... Eh... Se quedan a la expectativa. Yo tengo que ir donde Wendel porque yo quiero ver qué es lo que está pasando. Ok. Yo quiero ver qué es lo que viene. Bueno, está bien. Este... Jackie insiste. Me cuesta mucho. Sí. Mi esposo no está conectado, pero sí. A él le cuesta mucho en Montenica ya la cosa. No. Bueno, lo de verdad es que... No, no. No te estoy forzando, eh. Un abre boca. Un abre boca. Eh... Viene... Unas franelas, unas camisas... Que... Que... Que es el estilo que... Que va a ir... Con... Con el sombrero. Con el conjunto. Eh... Zumba le va a tratar de que tú andes en estilo, pero en totalidad. Nosotros vamos a permitir que tú elijas tu sombrero con una buena chemise. Con una chemise que tú elijas el color de... Eh... En este caso, nuestra imagen es un chihuire. Y queremos... Pero no bipolar. No. No. Este... Sé... Sé que las personas al verlo... Tras cámara lo estaba conversando con ellos. Que estoy trabajando con... Que... Que están colaborando. Y... Y... Que están aportando... Eh... Muy buena calidad. Que es lo que queremos ofrecer al consumidor. Porque también... El venezolano, en este caso, que... También... No lo he nombrado... Eh... Le gusta también este estilo. Le gusta... Es más exigente. Entonces... Exacto, exacto. Nosotros, los venezolanos, nosotros somos mucho más exigentes. Eh... Y lo que le quiero dar... Es calidad. O la exigencia que ellos... Que ellos quieren. Pero sí, esto... Esto es... Es lo que viene. Es uno de... Es uno de mucho. Te estoy dando una prevencia. Lo que viene, bueno. Este... Hablamos de calidad. Y hoy... Contamos con... Con muchas personas a nuestros alrededores. Que también hacen productos de calidad. Qué bueno. Y una de ellas es Glamish. Estampado. El día de hoy, pues... Tajo algo para ti. Oh, guau. Por ser nuestro invitado el día de hoy. Guau. Eh... No solo tú nos das, nosotros también. No, no puede ser. Nosotros también queremos agradecerte. No, guau. Esto está espectacular. Gracias, mi amor. Véanlo, véanlo. Aquí, 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 aquí. Ah, qué tal. Vean esto. Vean este detallazo. Mírate esto. ¿Cómo se llama? Glamish. Glamish. Estampado. Glamish estampado. Abajo. Abajo está. Ah, aquí lo tenemos. Vayan rápido allá. Glamish. Igual, después del en vivo vamos a hacer todas las menciones. ¿Le podemos echar esto? Sí, claro. También. Mira, ¿qué es lo que pasa? Que como la lluvia llegó tarde, hoy no me dio tiempo de preparar el té. Nosotros siempre tenemos un té mágico aquí en el programa. ¿Qué pasó? El que nos ayuda a desenvolvernos. No, ¿por qué me dejaste así? Y entonces, lamentablemente no lo pudimos preparar antes, pero lo vamos a preparar después. Ah, no hay problema. Lo que no pasa antes puede pasar luego. Ok, ok. No, por eso no te preocupes. Wow. Nosotros, bueno, vamos aquí a agradecer, brother. Una vez más a todas estas personas que se conectaron el día de hoy. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Sushi Time Orlando. Síganos en nuestras redes sociales, Sushi Time-Orlando. Por ahí van a ver todo este programa del día de hoy y muchos más. Vamos a compartir recetas. Tenemos variedad para que no se aburran, variedad para que tengan de dónde escoger y puedan disfrutar de todo lo que está detrás de Sushi Time Orlando. Qué bueno. Brother, una vez más, hermano, muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo espero que este emprendimiento, estoy seguro de que va a seguir subiendo. Lo va a llevar a otro nivel porque no muchas personas como tú están dedicadas a esto y eso es lo que vale. Gracias, hermano. Que tengas esa iniciativa propia, o sea, que sea una marca que se distinga de las demás. Un nombre, sí. Definitivamente, hoy estás aquí no porque nos conozcamos, no porque nos vimos por la calle, no. Hoy estás aquí porque formas parte de la familia Sushi Time, porque formas parte de todas estas personas que están aquí echándole un camión de esféricas. Sí, sí, sí. Y, brother, bueno, te dejo las cámaras para que te despida, para... De verdad, primero, gracias a ti, hermano. Gracias por tener presente. Necesito de verdad que sigas haciendo esto, que sigas apoyando a personas como yo, que estamos tratando de crecer y de luchar, de ser un luchador más en un país... Esa es una palabra que tiene que estar ahí. Que tiene que estar ahí. Primero, gracias a ti y gracias a las personas todas que están conectadas, que están viendo. Y estoy sumamente contento, no puedo con los detalles. Me siento afortunado de estar realmente aquí, hermano. De verdad, mil millones de gracias. Gracias, gracias, gracias a ti. Y bueno, un aplauso. Los quiero que jode. Nosotros también lo queremos. Gracias, hermano. Nosotros también cada día vamos a hacer muchísimas cosas para que ustedes lo disfruten. Muchísimas gracias, MG Fotografía Production Especial Fotografía Profesional. No pueden dejar de seguirla en sus redes sociales. Ella es la que está detrás de esta escena. Y es la que les lleva a ustedes las mejores imágenes en Rolando con sus chicas. Sí, 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 espectacular. Ya vamos a dar las redes, ya vamos a hacer historias para que nos empiecen a seguir. Necesitamos que nos sigan porque tenemos que tener seguidores. Muchos más seguidores los que tenemos ahora. Tenemos que enriquecernos mutuamente. Gracias a estas personas que están aquí también. Muchísimas gracias por compartir este día de hoy. Bueno. ¡Nos vemos! ¡A comer!